nos vamos al año 1991 justamente el año que yo empecé a entrenar vamos a ver a un paco mula que no lo vais a reconocer es que es para flipar bueno os lo pongo y ahora lo comentamos aquí tenemos a paco mula que luego presentaban como javier mula 32 años 68 kilos 100 mira qué pasada que definido estaba paco mula en ese año 1991 mira ya tenía muy buen brazo ella pese a estar muy muy delgado muscularmente comparación con lo que fue mirar qué definición que es una deficiencia extrema mirar qué cortes tenía iba muy 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 definido y encima como me dijo la entrevista que tenéis en el canal dijo que iba natural para este mundial bueno aún no había tomado nunca nada en su vida ganó el campeonato de españa y aquí en el mundial ya lo veis en la final que entró a la final con ese físico mirar qué brazacos tenía ya que piernas y qué definición mira qué definición gastaba para acumular en 1991 es una pasada verdad mira que seco mira que seco que va mira que la imagen es mala de baja calidad pero mira os pongo las comparaciones y la entrega de premios con música que lo disfrutéis y ahora cuando termine esto lo comentamos que es una pasada y mira qué pedazos de físicos con menos de 70 kilos increíbles no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!